Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una plática chida más, el día de hoy nos acompaña un gran invitado Él es un gran músico, parte de una de las bandas que nos marcó a muchos de jóvenes Estoy hablando de Marrano Saltillo del grupo Marrano No sé si me salió bien wey, pero pues bienvenido wey, ¿cómo estás? Me siento que se me hace así como Saludos a toda la gente, a todo tu público, chingos, gracias por la invitación, me siento bien honrado Vamos a empezar con las preguntas wey, quiero saber de dónde inició tu pasión por la música ¿Cuáles fueron tus inicios musicales? No sé si les puedes platicar un poquito de esto Te voy a ser bien sincero, mira, yo trabajo de la música por 3 o 4 lados La familia de mi padre, mi papá, mis antepasados son músicos muy conocidos en el ciudadano Que tienen música hecha con... De hecho, Waldo y uno les chingó alguna música No más, hay una canción que hizo un señor que hizo un chrome yo vi Holy NodoyPor y los antepasados, paternos, todo el mundo la conoce Es un tararé de... Eso se llama el jarabe pateño Del general Sophia de Coahuila, ya lo digo yo Él es por parte de mi papá Otro por parte de mi papá también, su abuelo materno también fue músico en los entre dos años y por parte de mi mamá que fue mi abuelo materno que nos inculcó la música de plano porque era el único abuelo que tenía muy vivo murió así poco como abuelo al cielo donde esté y mi abuelo fíjate que nos inculcó la música desde mis chicos no quería la verdad que fuéramos músicos pero pues yo creo que desde ahí, porque mis hermanos que también pertenecen al grupo Marrano Marrano Lombriz y Marrano Bebé son mis hermanos y desde muy chiquitos, yo creo que tendría 4 o 5 años cuando empecé a cantar y ahí y mis hermanos también empezaron muy chicos mi hermano Lombriz también empezó muy chico, él es mi hermano maestro también, muy bueno, excelente muy chico y ya me quitó la música y empezó desde muy, muy chico trabajando 4 o 5 años como mariachis y luego hicimos un jarafara y luego al entrar a la secundaria pues como toda la raza no este, estoy hablando del 2003 por ahí eh llegó a manos de nosotros un disco de una chingadera que se llamaba Marrano de un grupo y nos hicimos interfans del grupo a tal grado que o sea, nos sacamos todas las canciones de una chingada pasan 4 años 3 años este y por ahí me llevó la invitación al grupo desde ahí ahorita para acá son 13 años que voy a comentar la primera me hace impresión hasta ahorita pero si, si como no pero platícame un poquito wey como era eso de aprender música cuando eres niño yo quiero pensar que había momentos que cuando ensayabas tu decías ay están ahí los niños del barrio quiero jugar con ellos nunca pasó algo así similar fíjate que ahí te va la chingadera no, ahí te va la chingadera mi hermano mayor él me lleva un año él tiene ahorita 32 años 32 años tu servidor tiene 32 con el 51 este mi hermano sí era muy vecino mi hermano no salió a jugar con mis primos con mis amigos él se la pasaba clavados y yo soy un poquito más cabrón y después yo nomás pasaba y lo veía enfadar me lo chingaba de una u otra manera y yo me quedo gente me decía si no me van a ver si me sacas de todo pero mi hermano no fue tanto de jugar la verdad él se la pasaba ensayando con un tocachín y su música toca bastantes y yo sí sí entiendo eso porque incluso me acuerdo que nos llevaban a tocar piñatas o así fiestas y yo quería estar jugando a ver el rincolín o traigo una mamerta o la madre pues tenía que estar acá y ahorita se lo está pasando a mis amigos miembros son los miembros y los seguidores que se tienen hermanos saludo son alumnos de nosotros de mis hermanos miembros son chiquitos güey tienen 7 9 o 10 años y lo están rompiendo con más de los huertos pero les pasa lo mismo o sea tienen acá que ensayar son los miembros son los miembros son los miembros entonces yo creo que todos pasamos por esa por esa etapa pero sí contestando tu pregunta si había que yo veía la manera de mediarlo de hacerme prender los pasajeros ya no olvidar pero sí bendito digamos y así me gustó mucho eso fue el pedo fíjate que eso se me hace muy interesante güey porque cuando la música es tu pasión güey pues ahí andas buscando lugares donde tocar ¿verdad? pero también tienes en paralelo tu trabajo pues ahora sí que el que te va a comer va hasta que tú esperas que algún día ser descubiertos fíjate que hablando de eso es cierto yo cuando cuando me hacen la invitación a Marrano fue por una chingadera realmente una casualidad de Dios yo estando en secundario te digo escuchaba no me iba me iba a me iba a con un amigo y nos pondríamos una tapa de su cigarro una coca no sé este y nos íbamos a a ir a ver la pincha por decirnos a los pendejos y me damos el montado fíjate ¿me recuerdas el fíjate güey con los discos? y nos poníamos ahí echamos un cigarro todas las tardes y escuchar pendejada y todo fue el grupo marrano de aquellos años que fue el primer disco el segundo disco y me decía mi compadre dice compadre imagínate que un día ¿tú trabajas con ellos? y dije y dije no le dije güey le dije sería una mamada le dije pero yo ya sabía en ese entonces quién era el acordeista güey el acordeista es una pincha de arrapa de enorme la persona que yo llegué a subir güey este no te voy a decir el nombre pero es uno de los productores más cabrones del regional a nivel nacional que el tío para no dar tu pista se acaba de ganar el Grammy con Molafer se acaba de ganar el Grammy con Luis Hernández se acaba de ganar el Grammy con este como productor de la revista le mando un saludo de mi compadre ¿sabes quién es? pues había mis zapatos bien grandes que llenar ¿no? pasan los años yo voy a Monterrey porque ya me rezo en mis anteriores ya por la presa de la boca y ahí conocí a una persona que cuando llego a recoger me recuerdo el sistema de caldo porque me inviste y le empecé a acabar con la presión en el Grammy ¿por qué? y el vato que estaba ahí parado con la persona alta y ver que mi compadre es el Instagram es un chingón para reparar acordeones el doctor de los acordeones el doctor de acordeones me dice papá aquí está tu acordeón y yo empecé a hablar con una canción de marrano y me dice esta persona que estaba ahí con él también esperando su acordeón y me dice papá esa canción de marrano y me dice a ver toca la mamá pero no empecé a tocar y me dice ¿cuál es que sabe? le dije no, me la hace todo yo les mamo a su güey y me empezó a preguntar oye toca esta canción yo tendría yo creo que iba a cumplir 18 años cuando y este hasta que en una canción me paro y me dice a ver ¿cómo hiciste en ese arreglo? y se lo empezó a pasar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y en un guayán en un acordeón se lo empezó a reposar pasa que yo en ese entorno me llamaba piedra pues estaba menor de edad no traía carro y me iba de aquí de Saltillo de la central de Saltillo a la central de Monterrey y luego la central de Monterrey agarró un camión a Guayán y luego me bajaba en el álbum y luego este cabrón iba por mí a la carretera cuando me contestaba el teléfono y me iba a caminar y me iba a dar un kilómetro con un pinche acordeón hasta llegar a que me arreglaran entonces como ese yo nomás me iba a recoger yo tenía una grabación de unas netetas para un grupo que yo traía aquí en el Odispado y ahí me hicieron su cara y me dice no pues golpeó me acuerdo me subió al camión me bajó en la central y agarró un truco y se lo disparó golpear pues por estarle pasando las canciones a este cabrón se me pasó el camión ya pasaron las 9 de la noche ya no hay camiones a la verga y le dice a mi compadre eh güey este vato te está pasando las reglas y ya se le pasó el camión y estaba cuando a pie y ahorita lo llevo no hay pez empezamos a platicar y ya cuando veníamos en el camino me sentó con quien jala yo traigo Sara Farenza y traigo a mi hermano y traigo un grupo vamos a hacer una maqueta aquí en aquí en un estudio que está por el Odispado aquí en la Vival y aquí nos vamos a quedar a dormir ah con mal y lo le dico con quien toca con mi yo traigo un grupo que dice me bajó ahorita le han echado la mano a los cardinales y me habló porque van a operar a la señora de la cordial dijo pero yo soy la cordialista marrana y dije ah la verga que cabrón o sea le estaba pasando las reglas a la cordialista en ese entonces pero obviamente me compararon a la cordialista original con Toco entonces a mi me dice el güey y le digo güey entonces ¿cómo le estás pidiendo las reglas? porque si obviamente tú y yo sabemos quién es la cordialista me lo grabó güey se pasó de largo dijo a ti te salen igualitas qué bueno que me lo estás pasando y en ese entonces era cuando nada no es pinche nada está el chingado pues intercambiamos números y la chingada y me dijo pero si se me atora la carreta güey me podrías cubrir con marrano y me encantó la verdad que sí güey dije mi niño güey este dije sí güey dije claro que sí pero cuenta conmigo güey este y te lo juro que pasaron tres días cuando me fue en el radio y era Manuel Herrera el productor ejecutivo de Tony Menzik y la revista Marrano este compárese Manuel Herrera y el grupo Marrano este pues me hablaban de ti tal persona vienes bien recomendado qué onda güey para decirnos como nos sales esta semana dije sí dije ¿cuándo salíamos? dijo vamos a ir a tocar a México decía si ya sale chingada mi primer evento fue en el radio en aquellos años güey o sea cuando yo llego a México este estos güeyes se adelantan porque yo tenía un compromiso pasa más el tío por mi maleta y mis acordeones porque yo me iba a ir en camión hasta México dije ni de pedo me voy a bajar en la central con dos acordeones de tanta lana ni de pedo y ustedes lleguen si no güey yo me voy con mi mochila de mano yo voy a México y este güey ya me estaban esperando me acuerdo un chingo que llegué en el taxi allá a la casa del grupo y me dice el taxi espéreme aquí está la mitad de la lana no se vaya ahorita en cinco minutitos le pago y le doy o se lleva otra carrera déjate compadre pon la abajo y la chingada y te lo puede platicar mi compadre o sea no es un minuto y ya me estaban esperando los marranitos ahí este con los instrumentos colgados y me dice me compara el dueño del grupo me dice con un picho boleto de la mano me dice mira compadre te voy a ser sincero aquí vamos a hacer o sea aquí somos un grupo internacional vamos a hacer guerra de chistes mañana temprano tenemos el show de platanito y tenemos el show con la lavanda cuando todos andaban en su mano el pojeo y le digo yo le dije a la verga y como te lo voy a poner bien fácil si me gusta como tocas te quedas si no me gusta no te sientas mal aquí está tu boleto de avión el taxi que te trajo te va a llevar al aeropuerto aquí está tu boleto a Monterrey y aquí está tu para que te tu pasaje de camión para que te regreses a las chingadas al kilómetro dijo no te sientas mal digo si no me convence tu trabajo viene esta persona que es el primer acorde de este para cubrir los eventos y dije andame si me acuerdo que me dicen que acorde de este no te sientas me ponen el sol y traigo ese no saquen el sol y tu voy a tener los colgados me dice toque de todo y dice el siguiente toque de mi sol y una canción se llama Penetrator y dije danzando las canciones antes de que no tiene por qué no gustar y ahora pues vamos con la división de dos y hasta ahorita me dijo mi comparo cuando termino me dijo de venir al barco y hasta ahorita hace un 13 año de mi carrera con la red empecé como acorde en el segundo dos y ahí puse el primero dos y acorde ahora yo sé que cuando tú entraste a la agrupación pues ya tenían sus varios años este grupo marrano ya estaba formada pero desde tu punto de vista wey platícanos cómo se formó la banda wey cómo fue que iniciaron fíjate que te te voy a decir cómo empezó el que el grupo empieza como tal en el 2002 yo digo los dueños del grupo los creadores corticoflanco.jero de balón este ellos son músicos productores muy chingados a nivel nacional internacional y gente como perro fernández gente como yuri gente como pelía el hospital el hospital si cabrones así incluso el grupo tiene canciones de canciones de ellos de como como productores y como como doctores entonces a ir el negocio realmente el trabajo de mi compadre el dueño es un estudio de grabación es una es un estudio de grabación entonces llegaba no sé tal persona vamos a decir un padre fernández oye wey quiero grabar un list con si de ciencia ok pero quiero que yo haya cordial quiero que de mariachi quiero que de este entonces aquí me dije ya se es encargado de desarrollar la idea hacer la la partitura para violines para competas para entonces oye wey pero quiero grabar una cordial pues habla la tropicia requiero grabar una josex oye pues habla la que lo ve entonces ya cuando se acaba el proyecto estoy hablando que muchos músicos de grandes grupos de la época colaboraban como músicos de sesión que es un músico de sesión es un músico que le pagan por grabar un tema yo también soy músico de sesión también me dedico a eso hemos llegado a tener a varios gente con el barmanero y por otros es un trabajo bien independiente pero también sigo con la entonces al término de la producción pues ya en punto todos dicen estos cabrones vamos a hacer algo nosotros vamos a cambiar la letra vamos a hacer pelejadas decir vamos a hacer algo así que diga y sale cabrón y se vamos a ponerle con los corridos que se fue el compadre puercoflaco punto que chingos y se puede hacer música su productor creador del grupo y sale con pero vamos a ponerle así como algo cochino que sea marrano y empezó así como especulación y en ese instante se me quieren grabar estoy hablando del otro día o en ese mismo rato y sale la canción el ansioso sale la canción el ansioso que ya dijo ahí tengo una letra pero qué vamos a hacer parodias de otros grupos y la chingada y como son muy buenos músicos de la primera generación son musicazos mi respeto para los señores este salió la canción del ansioso y luego salió mi cara de verga para cuando acordaron ya el disco ya estaba entonces espérame este disco no se puede tocar en ningún lado entonces se se buscaron se buscó manera de que eran grandes de que oye pues aceptame este pedo de la chingada no 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 voy a tocar no se puede pero si uno que otro para antes no te lo puedo agarrar vendeme el proyecto y vamos a con decirte que se tuvo que crear una listera de un sello discográfico para que Marrano pudiera salir a la luz o sea se se hizo un sello que ahorita el sello discográfico se llama Money Music a la cual pertenecen varias bandas varios grupos como dices Dígas El Bronco Lorenzo Lentecaro este hay muchísima gente de El Delibares este del género regional y pues Marrano fue la disquera fue creada para Marrano para que Marrano se pudiera distribuir en tiendas aquí lo que iba Marrano fue la piratería realmente fue la piratería la que dio el canellazo fue a dar con algún chilango a México no se como y se empezó a regar a nivel nacional porque pues no había no había manera en el radio si te entiendo en esa parte güey porque antes si está bien cabrón que tu música llegara a las personas ahorita en cierta parte si lo quieres ver así es un poquito más sencillo güey porque por el apoyo de las redes música se hace conocer pero antes sin el apoyo de los medios convencionales pues si estaba pelada güey estaba pelada entonces yo y siempre me dicen este pedo estaba hablando con un primer que hace unos días de hecho aquí viene con los otros que mira que tal artista donde se es pinche de dependencia mundial y me digo si la música para que estipa la autora hace lo como todo grupo de esta época marrano es un grupo 100% orgánico porque sin radio sin televisión y en los poquitos lugares se nos aceptan en televisión súper censurado marrano tiene su mamá para 20 años no es cualquier chingadera fíjate fíjate sí eso se me hace interesante porque como bien dices ya son 20 años de la banda y mucha gente no ve qué es lo que hay detrás todo lo que se le han pelado para seguir ahí en el medio y más como tú repites sin el apoyo de los medios convencionales sobrevivir a todo eso es chingarle exactamente no incluso nos han pedido hacer muchos cobrantes pues no hagas vergas fíjate pues está pensando en los años o sea no voy y nomás me pone el queche casi siénteme decir como o sea así yo no te he hecho todo mía nomás ahí como pues es que no realmente no estamos muy cabrón y la ventaja es que marrano es una gran familia o sea no no así hay músicos de todos lados te digo yo tengo orgullo de pertenecer a la banda vivo en Saltillo Coahuila no soy de Saltillo soy de un pueblito aquí cerca que se llama General Cepeda General Cepeda Coahuila y saludos para toda la gente allá los que nos ven los que nos ven chingan a su madre este pero si está chingado mis compañeros son todos de Adán en Nuevo León este mis compañeros son de Adán Nuevo León y cada vez están viendo un poquito más o sea porque a la hora de la grabada se notan un chingo de gente y tal de tal grupo que oye o sea ha pasado que un día de pesado para no decir nombres eh eh wey están grabando vente el puto vente wey o sea no el porro eh pero no se hablan nada más los vocalistas o sea no se hablan de cualquier integrante del grupo se hablan de que en este tenemos pláticas con varios grupos como gente de la leyenda gente de los firmos este que ya han estado ahí colaborando gente de no sé poder del norte saludos para hacer poder también vale vale y hemos hecho muchas hemos cosechado las cosas que no hay y nos sentimos muy contentos de que la gente le guste el proyecto le guste o sea se vivientan de los proyectos y se vivientan grabando las chingadas que queramos ahora wey el tema de que usan máscaras y nombres ficticios según yo wey quiero pensar que es a lo mejor separar el personaje de la persona verdad no sé si me puedes platicar un poquito de eso wey exactamente exactamente es es algo bien cabrón porque también para las pandejadas que uno dice la chingada obviamente tenemos familia amigos me pasó una experiencia antier un vecino de toda mi vida de aquí de la colonia llegamos no sé a unos pinches tacos nocturnos 3 o 4 de la mañana llegamos a trabajar con otro grupo que llevamos aquí y llegamos normal a un restaurante tragarme un nudo de ropa entonces el pinche restaurante está la madre y ahora mi compadre mi vecino de toda la vida más que llegamos el cervezal el cabrón esos cutes son los de marrano y los chingados los cutes los cicos y todos los de las casas y los perros se acercó a que eso se acercó a que son mis vecinos y yo wey cae esto es que nada más que avanzan es como un año en la calle que no se metió en la frente de ellos esos de marrano y el obviamente mi familia mis amigos saben quienes somos pero mucha gente pues no tiene ni idea por eso la máscara también es un poquito parte del misterio del personaje pero pinche gente y la gente lejos de enojarse se acercó a pedir fotos y la madre pero también se te hace culero porque no me puedo tomar una foto contigo porque no traigo la máscara entonces y se pinche ato mamón no espero no también yo tengo mi trayectoria acá como artista independiente en otra agrupación que tampoco pues se veía nada o sea no hay que saber diferenciar como le dices tú yo digo con todo gusto es lo que ya tengo que hacer esto es la puta máscara te pongo un salón te pido una foto y está cómodo que la gente se acerque y que quieran fotos autógrafos de videos y le chingas saludos yo creo que son los personas que cuando me hiciste la invitación me dicen porque entonces es algo que aparte me gusta mucho me distrae hacerlo y pues que la gente conozca un poquito más de lo que es el concepto de mamón es que inclusive si lo piensas bien es mucho mejor tomarte la foto con el personaje con la máscara porque puedes toparte un güey ahí en la calle y decirte ah yo soy el santo y le vas a creer y le vas a tomar la foto pues le vas a enseñar la foto a tus cámaras y van a decir ni de pedo entonces pues si ves a grupo marrano pues que tengas su naricita y su máscara verdad no sé ese es mi pensar aquí a diferencia mucha gente también nos pasó en una fiesta de evento particular yo traigo otro grupo acá en Saltillo llegamos a tocar y todo y eran fiestas de chavos de 18 a 25 años y eran tres güeyes bien emocionados casi llorando la emoción de que bueno ustedes somos amarranos y yo no ustedes si son no no somos nosotros resulta que mi hermano hay un día de la canción chavos por un ataquero mi hermano sale con un bajo sexto muy bonito y trae la foto de mi ayer y ve el bajo sexto y trae la foto y le vas a ver que un chavos como no y el viejo y sale de mi ayer y pasa ahí con las manos y ya me voy a ver un chavos un chavos que te dieron me quemaban al chile pues si somos chicos ahora pensando un poquito tú crees si grupo marrano hubiera sido conformada en otro país ya sea colombia chile no sé hubiera sido el mismo nivel de censura o crees que es algo muy de nosotros muy muy méxico yo creo que no yo creo que no yo creo que ningún país como aquí porque pues nuestro lenguaje es sumamente florido nuestro léxico está súper cabrón para tocar para todo tenemos una perifada que sí yo creo que la censura es mexicano es el mexicano como yo es mexicano si tú lo he dicho porque en otros países incluso si tú buscas ahí por el youtube le han pasado leyes de gente que está reaccionando a mis canciones o a algún o tal de que mira esta canción que tú escribiste la están juzgando los españoles y están pagando el aviso y no censuraron nada o sea me ha pasado muchísimas veces completito y por el alto contenido sexual que manejan las letras de grupo Marrano ¿cómo les ha ido con el tema de las cancelaciones? hubo por ahí una situación pero Benito no pasó a mayores yo siempre lo digo o sea Marrano es una banda que lo hacemos siempre lo hacemos digo hay gente a la que lo va a gustar hay gente a la que no lo va a gustar o sea que lo vayan este pues no lo pongan que no se lo haga o sea nosotros siempre lo hemos dicho lo hacemos hasta el trabajo con la fe siempre entretener a la gente nunca insultar a nadie y en el caso de los grupos que nosotros invitamos o parodamos esto es una manera de homenaje porque somos gustosos y nos gusta su música y nos gusta el trabajo que hacen y para nosotros es un privilegio que hacer tributos y homenajes a esas grandes agrupaciones que en su momento pues claro que siguen siendo nuestros ídolos entonces mucha gente dice ah pinches culero por decir un tema de que sale una persona no voy a decir nombres pero decir rey cabrón pinche marrano de dicen puras necesidades vulgaridades nada más que en ti estás y me escuchas o no me escuchas hay muchos cabrones que tocan reggaetón y no estoy haciendo nadie y quiero que salgan con su mamá de que este puto hijo es que no que quede claro el reggaetón no tienen pero no hasta su puta madre porque hay premios de reggaetón yo estuve en los pacientes en mi escolar hace dos años hace tres años pero el reggaetón se nota los premios oye cabrón el reggaetón lo tocas en el radio es pura puta mi sugenio y lo tocas en el radio no lo tocas en el radio son los explícitos si no estoy pero el tema quítale la música al reggaetón es la misma es la misma que el grupo que te hagan temas de coger también de sexo también mi sugenio pero te digo nosotros lo hacemos siempre decimos lo hacemos en la fan de de en el público ahora en 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 todas las plataformas antes de cada audio o video del grupo algo que nosotros hacemos de nuestras cuentas oficiales es se ponen aviso de restricción si eres menor de edad o de 10 mamones o te ofendes no lo escuches y está bien fácil no lo escuches no pasa nada tienes la opción de el reggaetón no porque el reggaetón lo pone en las papitas fíjate que ahí tienes un muy buen punto porque si es cierto en el reggaetón también hablan un chingo de sexo a lo mejor ustedes pues un poquito más directo pero hay una canción que dice algo así de que si tu novio no te mama no sé qué si tu novio no te mama en el culo o sea no deja tú te lo ponen 15 veces diarias y lo escuchas a tu niño de 4 años y lo escuchas que le o sea y acá con Marrano que te digo es de que te trae total bien que la elección si lo escuchas o no porque está nada más en internet es como que prendas tu estación cerradurita y estás marrando sonando todo lo que va exactamente y es como que ni es como que estamos en en las plataformas y en facebook escúchame wey escúchame no wey o sea es muy muy diferente y te digo estos cabrones tienen invadido el globo wey con su música y te digo que chingón por ellos digo que les está viendo súper chingón pero no me vengas a hablar de mis asignas cuando tú la tienes y le escuchas la aplaudes y la prendes y dejas que los huecos salen para real en la prensa son chingaderas digo para la gente que se pone medio mamona y como yo aclaro no estoy ofendiendo a nadie ni estoy este insultando a ningún reguetonero ni respetos cada quien hace lo que quiere con su música y con su culo este que bueno que les está funcionando mis respetos pero como te lo repito nosotros somos una banda totalmente orgánica y somos una banda que no hacemos nuestra música de la fama chingada y no de nada ahora quiero hablar de un tema wey porque soy un poco curioso eres chismoso culero es diferente aparte quiero saber como ustedes hacen para evitar el copyright porque según yo ustedes agarran no se por ejemplo una canción de pesado y ustedes le ponen encima una letra ya cambiada por ustedes estoy estoy en lo correcto no 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 si nosotros si nosotros si nosotros eso se llama plagio eso no se puede nosotros lo que hacemos es no 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 nosotros queremos hacer una canción de cero lo único que hacemos es agarrar el estilo del artista como como se va a es decir te voy a poner parte por parte oye yo con este caldo mira yo hago esta canción que quiero que suene como no sé pesado voy a decir o intocable ok que vamos a hacer bueno desde el estudio de la canción desde que afines el instrumento sea cual sea la batería el bajo el bajo el sexto el piano ok que vamos a hacer vamos a igualar el sonido primero que no vamos a igualar el sonido te metes al estudio ok la tarola debe sonar este güey es así tanto apretada más o menos así bien apretada o más floja o la chingada o con este parche el micrófono así la chingada tiene que tener un putazo de reverber este más o menos se afirman los tambores así aguditos o graves que se parezca a la batería ok la batería ya se parece ok vamos sobre el bajo el bajo ya se parece como lo ecualizan la chingada como lo ponchan como lo tocan vamos con el bajo sexto que característica tiene el bajo sexto de este grupo lo ataca mucho lo afina muy al ladito o que suene muy agudo la chingada ok el bajo sexto ya suena ahora si vamos con el bajo vamos con el bajo sexto la cuerda mira el estilo de este dato es así suena muy decidiente suena muy brillante suena muy opaco este hace más o menos estos arreglos más o menos así y ok y ahora si que sigue ahí vámonos con la voz la voz vamos a tratar que se parezca lo más que se pueda al cantante eso es lo que hace Marano pero nuestras letras tanto como nuestra música es creada totalmente de cero no agarramos una canción como te voy a decir una cosa para dar un ejemplo de quien se hace eso estos chavos los tres tristes tigres ellos se hacen eso ellos agarran una canción y dicen exactamente los mismos panos los mismos arreglos y nada más cambian la letra ellos si lo hacen los señores no obviamente tenemos que escuchar una o dos canciones de los señores para de ahí basarlos y cómo va a salir el sonido de lo que yo quiero escuchar de cómo quiero sonar cómo quiero sonar ah quiero sonar como Límite quiero sonar como Poder del Norte quiero sonar a como tú quieras sonar este es como como pero tiene que ver mucho el músico tiene que ver el instrumento y lo más importante tiene que ver también el el estudio de grabación del grabador el ingeniero que se claren los detalles como ya te lo dije que la batería se necesita que la cuerda se necesita que la batería se necesita en ese detalle nos quedamos nosotros pero te digo nosotros no agarramos este la pista de cualquier canción y cambiando la letra son los plájidos entonces ya saben Raza Grupo Marrano hace su música desde el principio hasta el fin desde que se les mete la idea la desarrollan y tienen el producto final así es sí 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 completamente y tratamos de cuidar todo eso por lo mismo porque pues sí hay gente que no está viendo como chingada la madre y ahora usted se parte de la banda ¿quién se dedica a hacer todas las composiciones de las letras ¿quién se dedica a hacer eso? somos varios en realidad somos varios bastantes compositores tenemos compositores muy buenos que les han sonado canciones a las agrupaciones de la música regional está ahorita en el equipo de trabajo de composición es uno dos cuatro cinco somos como seis compositores de la agrupación aproximadamente dos 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 están desde que el grupo inició y los otros tres o cuatro pues nos hemos ido acopiando ahí con el tiempo pero y para este último disco bueno el último disco que fue el episodio cuatro te lo recomiendo bastante tiene quince temas bueno tiene quince temas ahí agarramos no solamente de nosotros agarramos también si es una convocatoria para toda la gente que le interesara contarnos una historia o mandarnos una canción como tal mandarnos una canción como tal y ahí agarramos una dos o tres del público entre canciones que ya estaban más o menos hechas o canciones hechas y que agarramos que querían contar una historia de algo mamá que le hubiera pasado sexualmente este y ese tema se estaba haciendo también simplemente escuchamos una historia y hacemos canción fíjate que ese es otro tema que tenía aquí para para platicar contigo de las letras de las tantas letras que ustedes han hecho que tanto es ficción y que tanto es real bueno eso hay bastantes yo creo que por algunas razones hay algunas canciones muy obvias que sabes que son ficción como te voy a dar un ejemplo la canción del Bargader la canción del Bargader que es una canción que hace referencia a Star Wars y Mr. Chivo el grito Mr. Chivo que es el que usa a los personajes como Lama Lama como Frankenstein entonces esa fue la mamá chusca pero ese sí no es un homenaje a Mr. Chivo un ejemplo Mr. Chivo saludos buenos tardes a toda la raza este quien va a sumar a tres el grito en su palomía nada hacer este es que ese es un ejemplo ese es un ejemplo claro y está también la canción del Penetrator por otras razones este es una pendejada obviamente no y de la final está bien enfermo de cosas como que puede ser el señor así y los altos pero no o sea no está dentro de hay canciones que sí pasaron en realidad como el perro Chicho y el monstruo generado eso sí pasó ese tipo que en general cambiamos los nombres por otras razones pero eso sí pasó la peluquera también pasó el surrado también pasó o sea son muchísimas canciones muchísimas muchísimas canciones que sí han pasado bueno este pero hay otras que no pero sí yo creo que sería el 50 50 por ejemplo la del ansioso es real o es ficción estoy ansioso de ver yo tengo que traer esa canción si se ve algo de realidad igual hay algo de ficción pero sí es una persona pues como dice la letra es una persona ansiosa que yo no quiero llevar a coger a mi vieja de esta vieja no la quiero coger ya la quiero ya la estoy a ser mía la cabrana yo creo que mucha gente para eso se identifica con eso y dice pues ahorita han ganado eso chingue o sea quiero ah quiero meterlo o sea y traer en la ciudad pincha mocheta güey sí, sí, sí mucha gente se identifica que le canta mi vieja el ansioso y me manda mucha gente mucha gente que le pide salud güey en tal rol o la chingada con otra canción también muy bonita que es mi soledad que habla también es lo mismo te digo es que el coger todo el mundo cogemos o sea no sé pues nada más que nosotros lo exponemos güey o sea nosotros todo el mundo coge todo el mundo hace todo el mundo todos güey todos tenemos una experiencia graciosa en el sexo güey no hay ninguno que se escape todo todo tiene culo que lo estoy diciendo exactamente güey son las más semanas divulgando y barranos de hacerle que las historias que la gente se identifique con sus historias estos putos me estaban espiando la chingada de que eso me pasa sí 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 o sea hay una canción muy noble hay una canción muy buena que salió en el episodio 4 esta canción me gusta mucho porque fue la primera canción que yo ingresé como compositor a lo que es Marrano esta canción fue como quien dice mi bebé fue como que fue mi lo que me lo que me identifico como como compositor me hizo resaltar entonces ¿por qué? porque ahorita si tú revisas las listas está como en el tercer o cuarto lugar de la posición de Marrano la canción se llama ¿por qué te volteaste? no mames que tú que pusiste esa güey no está bien mamalita esa esa no había pasado nada con la canción se robó hace 3 años no había pasado nada y de repente la comunidad LGTB la ventó a redes a TikTok y si son desnudo yo creí sinceramente que la que me hicieron a cagar por la canción que iba a dar un pedo con el feminismo gracias a Dios no fíjate que una muy buena situación con la canción la gente nos da las charas como si nos puede ser más las ganas este güey te agarras de la risa de la canción y la para traer de que es el himno de las llanes y la comunidad y la ciudad y fue un madrazo de repente destapó no sé explotó el tema y se trepó bien arriba estoy hablando que la canción yo creo tendría en 3 años fundida como 200.000 reproducciones y ahorita ya va para 2 millones estamos hablando nada más de Spotify estamos hablando nada más del año pasado de que me llevas del año para cabo la canción es un madrazo y te voy a decir bien sincero esa canción no pasó realmente esa canción no pasó eso bueno parte de la historia fue una chava que me gustaba mucho que en un tiempo me dijo pero no había nada con ella es que estoy comentando con chavas y la chingada pero eso pasó eso muchísimo y la chava se casó tiene un macho con sus hijos yo empecé a escribir la canción y esa canción nos faltaba un tema y listo yo iba de Saltillo yo iba de Saltillo para Monterrey con mi entonces pareja que en paz descanse no se miró ni nada pero ya no estamos escuchando secuela yo iba para Monterrey iba para Monterrey ya pues nomás a que me dijeran las instrucciones para la última canción entonces yo le marco a mi compadre y le digo compadre ya voy para Monterrey voy aquí por la caseta ya lo voy a dar que vamos a ver y bueno hombre llega al estudio y hay gente y yo me voy a trabajar como una hora o una hora y media no hay nada o sea si puedes escribir algo si se te ocurre una chingada pues dale a ver que hacemos ahí entre todos guata llego al estudio y me viene a que hacer para un piano y una guitarra no pues agarré el piano y un cuaderno y empecé a poner me dije como me quiero no te lo quiero como empezaba ahora y empecé a escribir se empezaba a reservar la canción y luego salió un cabrón de la otra que le gustaba la palabra que me tiraba o sea que no sea la clásica historia como el jo por otro dato que sea que te cambió ay que me acuerdo de aquella día que jeje a ver como se o sea para revivir el sentimiento como me sentí cuando me dije la vieja ay que te pillo chaval de una vez vamos y la roja que quedó un cosa de 25 minutos o sea con letra y con tonos güey con tonos entonces como yo siempre he sido muy fan del grupo pasado su música la conozco al puro pero ya sabía cómo iba a quedar el cuarto y tono todo 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 este bueno pues grabamos la canción la chingada y nos faltaba meter algunas cosas pero mi hermano que era José Estela en ese entonces no fue a Monterrey nos faltaba quien grabara y hicimos la invitación por ahí la gente empezaba y dije ya tengo que echar la mano un integrante empezaba fue a grabar ahí con nosotros no voces entonces no la voz la grabé yo también la voz también es mía este me grabaron ahí en bajo sexto un integrante grabó en bajo sexto y me grabó el base eléctrico para no chingar a mi compadre Pepito este y les gustó bastante y les gustó bastante la canción y pues no pasó nada se grabó la canción y me pasó absolutamente nada hasta el año de hace tres años no pasó absolutamente nada hasta el año pasado que me empiezan a mandar yo me voy a carretera y me empiezo a mandar una amiga que trabaja en la policía a nivel estatal la dejando en todo lado me dijo güey estoy en Sabinas Coahuila y lo que me acaban de mandar era mi canción con dos lesbianas reaccionando entonces me empiezo a meter a tiktok o sea yo ni siquiera tenía cuenta de tiktok de hecho estoy muy súper poquito con mi cuenta díganme tiktok cogetes como me hagan un soltillo y lo empiezo a ver y digo a la madre o sea tenía 26 horas la chingadera de haber empezado y ahora con unas 8000 personas las que estaban haciendo el video dije con madre se está haciendo viral este pedo y lejos de que se ofendieran cantas de risas con el chino y que chingado que mucha gente se entera de allegados a la madre que güey y han llegado echadas de que güey que chingado güey que su nombre reconoce que las las que lo cambiaron con una con otra y que lo chingada y realmente la canción lo que dices me cambió con una con otra y el prieto le vamos a hablar y peluda o sea como que y está chingado digo al final de cual distinto esa canción salió entonces a partir de donde agarré mi estilo para composición y dije güey me tengo que meter por lo sentimental güey pero pedí a mamadas güey la última canción que acabo de hacer se llama no me das un sí están en el último de las últimas tres canciones que acaban de subir es esa una que se llama el sin esquinas y desde el mango hasta el sartén son las tres más nuevas esas se ingresaron el año pasado y es igual o sea la gente tiene una buena razón mucho menos que con la otra pero habla de que pues la vieja no le dice que sí que tiene la vaga bien parada que lo trae con los viejos bien duros pues claro que nos hacen a todos pero pinche vieja nomás calienta los huevos y no me da él no me dice que sí pero con una manera sátila de decir pero básicamente es eso esa canción de por qué te volteaste fue un pinche madrazo en tiktok yo veía que había un chingo de trends de gente reaccionando haciendo sus videos de bromas inclusive también con la canción del ansioso había muchos de que ponían la rola con la mamá y la mamá ay que estás escuchando de la chingada y otra no sé si sabías en torneos así o transmisiones de los youtubers más grandes de España uno es rubius por ejemplo los latinos mandaban de madreada canciones del ansioso y este huey pues inocentemente no sabía ni qué pedo entonces le ponía y empezaba a escuchar estoy ansioso de veras estoy ansioso de veras de llegar pronto a tu casa para sacarme la verga si pues te imaginarás entonces se me hace muy chingón que hasta ya esté sonando grupo marrano que hay que gober a nuestra chingón y que es gustoso también y tiene esa madre fue un relleno de lo que es el disco y a la gente le encantó o sea no pasó nada hasta dos o tres años después que la que la gente empezó a reaccionar con la generación es la ventaja que nos hacen crecer oye es una canción que te gustaba o sea realmente yo sabía que no hay que hacer estas canciones y te gustar en el grupo lo explico o sea es una canción que yo sabía que es el disco ahora wey este esta pregunta es un poquito fuerte si tú no me la quieres contestar wey no hay pedo pero ya ves que el año pasado sufrieron lastimosamente la pérdida de un compañero de ustedes este Kiko Macanudo no se wey como como les pegó a ustedes la banda este como han subido afrontarlo no se si me quieras platicar algo pues algo de eso verdad si es algo de eso pero no hay nada pero pueden contestar pueden contestar Kiko Macanudo fue fundador de la banda un gran amigo un excelente ser humano a pesar de de todos sus pedos siempre estuvo ahí para nosotros siempre echándote adelante para el grupo siempre viendo por el estado del grupo siempre con la perfección en la cabeza de que todo tenía que salir conmigo para para que nuestros oyentes nuestros fans estuvieran siempre al portado siempre comprometidísimo mi compadre fue un golpe super duro fue un golpe super duro porque pues es parte de la familia no solo su grupo sino su familia y pues como cuando se te va un intervante de tu familia pues se siente de la chingada fue un golpe a nivel nacional y nos hablaban muchísimas partes muchísimas gracias a toda la gente que se tomó el tiempo y se lo digo al corazón porque nos hablaban no solamente aquí en México sino Estados Unidos Argentina Uruguay España mucha gente habla hispano por Instagram y me hicieron llevar muchísimos mensajes de apoyo no solo a mí sino a mis compañeros por sus cuentas y a las cuentas de mi grupo gracias porque está bien estudiando al pendiente de lo que fue la muerte de mi compadre fue un golpe muy duro y te voy a platicar algo muy personal fue algo muy duro porque no nada más falleció él a los dos días falleció su esposa y al tercer día fallece su juega fueron los tres juntos entonces fue un golpe sumamente duro para todos nosotros y acabo de recalcar que él no era un gran de más él era una parte fundamental yo creo que todos en esta educación somos partes fundamentales y fue un golpe totalmente duro y duro fue un muy cabrón para el quito te queremos un chingo ¿sabes? muchísimas gracias a toda la gente por preguntar cómo nos sentimos muchísimas gracias por hacernos a ver su preocupación pues aquí estamos ya mucho mejor y la próxima que vamos a levantar va a ser en el manejo de Kiko muchas gracias por preguntar convocamos a las razas de Instagram que nos mandaran preguntas para ti entonces pues vamos a vamos a leerlas primera pregunta Eduardo guión bajo produce ¿cómo maneja la crítica respecto a su música? siempre crítica yo creo que toda la crítica es buena no hay crítica mala no no si 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 algo te caga a ti la gente es por ejemplo la gente de la música de algo tienes que como que te identificas y por eso te hace río entonces crítica buena crítica mala es publicidad tanto buena como mala es publicidad y hace que la banda esté presente en comentarios buenos tanto malos difíciles simplemente lo que decimos el mismo si no me quieres escuchar solo me escucho tienes el botoncito de mentir o tienes el botoncito de retos tan fácil no nos cantamos porque no no lo repetimos no tenemos ni el tiempo ni tenemos pues si nos interesaba realmente lo que dicen los hijos no habrá no dejar existir eso es la respuesta abel guión bajo ortega en su casa son igual de marranos que en el escenario muy buena pregunta muy buena pregunta pero fíjate que no somos somos seres humanos como ustedes de comienes paganos que nos faltan una chévere que nos faltan a salir al poceazo y al cine somos personas totalmente normales mucha gente cree que en realidad si somos así o sea realmente nos gusta coger claramente nos gusta el sexo claro que lo disfrutamos cuando todos los seres humanos pero el personaje es una cosa y nuestra persona es otra yo creo que eso es lo que mucha gente no lo ha entendido no lo comprende obviamente las malas palabras y los pinches lenguajes mamón todos nos lo sabemos la máscara como le dije una vez el experto me dijo la máscara te va a poder no puedo decir mamás y que la gente lejos de ofenderla se sienta con madre pero no obviamente pues yo estoy o a la tienda o a eso pero cuando está con madre porque la gente no sabe quién soy o sea paso por una persona totalmente diferente les he pasado por un lado chingo de gente que me sigue y me sigue y me sigue y me sigue entonces no realmente no obviamente en nuestra casa pues te sientes en confianza pues dices mamás y dices mamás pero no cabrón yo no estoy como o sea no esperan que tenemos un pinche cuarto de sobranitos en una casa no estamos somos gente normal otra pregunta de Adel a lo mejor es muy personal pero ¿qué dicen sus esposas o novias de sus letras? fíjate que como no tengo esposa o pareja cuando estaba con mis pareja fíjate que no voy a hablar mal de ella no tengo nada mal que hablar de ella al contrario a mí me apoyó bastante en mi carrera de marrón al tema te puedo decir que hasta me terminó al table dance si sabía diferenciar ella bueno al menos en mi experiencia ya no estoy con ella en ningún sentido como pareja me apoyó bastante lo que es mi carrera de marrón tengo absolutamente nada que decir de la señora y en mi experiencia pues pues he reunido de la letra y decía que yo estaba presente cuando me escribí un punto de letras y ella jamás me dice jamás me dice porque ella sabía que era una letra de reyéndolo no era como tal incluso me decía quítale esto ponle esto lo que quería pero no en mi carrera ya me apoyó bastante actualmente estoy soltero cabronas si quieren me avisan este van a mostrar la marranita eh actualmente estoy soltero pero no las cosas de mi compadre que también no le ponía ninguna restricción las parejas de mis amigos un poco también digo no no sé que no 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 me voy a meter en esa relación pero incluso llegué llegué a ver a varias de ellas y la he visto a varias de las parejas de mis compadres en los eventos de los tos o sea es una reja o sea apoyan como quien dice la carrera y saben que la persona que está detrás de los más que era no es el personaje obviamente es una persona totalmente diferente Edgar López, ¿el cara de verga es real o es fake? El cara de verga es fake. Bueno, se puede decir que es 50-50 porque hay algo de cierto. Digo, pues un pelón tiene cara de verga en cualquier caso. Tiene cara de verga, o sea. Todos llevamos un cara de verga adentro, ¿no? Con el paso de los años vamos a casi un pelón. No hay gruesa más laca. Todos llevamos un ansioso y un cara de verga adentro. Jorge Castillo, ¿la canción El Anseoso está inspirado en alguien? Pues ya nos comentabas ahorita, pero pues no siquiera mandarle un saludo, ¿verdad? Jorge Castillo, fíjate que uno de los integrantes del grupo así se llama. Jorge Castillo. ¡Chuluda a tu madre, Jorge! ¡Un saludo! Así nos mandamos los saludos a nosotros, güey. No te lo pases mal. Así son. De hecho, con las presentaciones, cuando les presentan a cada uno, queremos saber el nuevo, es el tiempo y la voz. ¡Chin! Sí, un saludo. Solo se manda. Así son los saludos. No te salgas, Jorge, pero me voy a chingar. Buyardi.banda, ¿cuál fue la reacción de su familia cuando escucharon sus letras? Fíjate que, ahí no me dice rápido, cuando entra la banda, mi mamá decía que puedo, mi mamá decía que puedo, pues de repente me cachaba escuchando lo que hubo mostrado. Es cuando mi mamá entra al grupo, la chingada. Ah, con madre, la chingada. Pero yo me ponía a ensayar las canciones, güey, con el estero todo volumen, como si estuviera saliendo cualquier canción. Nada más se ve que, májale a tu chingada, güey, no me mames, o sea, del fondo del pasillo, ¿no? Y luego, pero si le pasa, no, nada, está ahí, güey. En casa me salió, y luego salió, y yo no sé qué chingada, y yo estaba hablando de los prastos, y estaba carablando la chingada, su bebé. Y yo, mamá, ¿qué? Sí, ya se está carablando. Y sabe, ¿cuál es la chingada de mi mamá? Y se cada vez, la barra, no me mames, chingada, no me mames, pero, no, para de ir, mi abuelita, si es un cabrón. ¿Por qué? Pues mi abuelita, una vez, cuando, la segunda vez que se hizo un guerra de chistes, mi abuelita, pues, la barra está grande, y, siempre le decía, cuando iba a salir, nos dijeron de aquí el local, de ese abuelito, en la tele, no sé, en el canal de aquí, de la localidad, y siempre se le olvidaron. Ay, no te vi, porque se lo dijo. Y de puta, le dije, abuelita, voy a salir en la tele, voy a México, porque no, y de pendejo le dije al canal. No, le dijo a mi mamá, ponme esto, no, 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 es que, es que, dicen, pues, 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 bueno, pues, a ver, guerra de chistes, mi abuelita, no me habló, como no me dice, es que, sale al pub, sale al pinche infierno, con esos chichos grupos, que andan, bueno, ahorita, mi abuelita, ya tiene 90 años, y allá, ni el estado se fue, a la superior, y, y, este, le volví con Marrano, y, ¿qué es eso? Le dije, ah, esto me da Marrano, yo me da Marrano, y ya, o sea, no, ya, en ese momento, sí, sí, si no me da Marrano, si no me caigo. No, 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 salía para la calle, la bronca, estaba pegando al patio, y el patio, y el patio, y los vecinos de atrás, con un aguantado, un poquito, un poquito, disculpo, güey, con un aguantado, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, volumen, y luego, pues, como tenemos un grupo musical, pues, tenemos un grupo muy profesional, entonces, ponle la auxiliar, y sube la madre, y eso, y cayó la factura, y la chingada, una vez, cosa que a todo el mundo le ha pasado, a la gente que va a ricar, pero muy bonito, muy bonito para verlo. Lince 6445, que nombrecitos, ¿cada cuánto, hacen giras, por toda la república? No, no, siempre hacemos dos giras anuales, pero, ahorita, con la pandemia, está todo parado, teníamos ya festivales, ya teníamos, eh, festivales considerados, como en el Chaca, teníamos, teníamos, otros festivales en Teotihuacán, teníamos, festivales en Guadalajara, Aguascalientes, ya teníamos la gente viendo, pero por los polémicos, chingos, pero regular, pero pues como todo, ahorita, pues son eventos masivos, estoy hablando que el último festival, fue el, Attypical, que fue antes de que, como un mes antes de que, iniciar la pandemia, ese festival, cerramos con 39 mil personas, y estaba hasta la madre, en Teotihuacán, había varias bandas, pero, fue la banda fuerte, no, la banda de la Fátima Especial, y, este, y tuvo una muy buena respuesta de la gente, en Guadalajara, también tuvimos un bar súper chiquito, yo creo que le cabían dos mil personas, ya no me asustaban, le cabían dos mil, te lo juro, mucha gente se quedó afuera, y, yo creo que le metieron estos curares, como si, yo me asusté, no me asusté, y está, en la semana, todo el que, es suficiente, a que, particularmente, también, tenemos un, en los calientes, lo que viene siendo, Feracruz, en el DF, de la gente, nos quiere bastante, en la Ciudad de México, todo lo que es el sur, nos quiere bastante, en Monterrey, también nos viene decidiendo, nos está en Monterrey, el 17 de marzo, y, Javier Vargas, ¿por qué se llaman, Grupo Marrano? Pues también, ya lo platicamos, ahorita en la plática, ¿verdad? Ya lo explicamos, fue una permejada, una borrachera, por la marranaza, Javier Vargas, si no es tu madre, me entiendes, ¿cuánto recibes? Pues ya prácticamente, ya terminamos, carnal, te agradezco mucho, que nos hayas acompañado, espero que, realmente te haya gustado mucho, ¿la plática? Claro, antes de irme, me hiciste la primera noche, y me hiciste, y porque estoy aquí, o sea, me hiciste regresar a mis inicios, pero bueno, es una ciudad de Monterrey, y dices, Bebeco, Bebeco, Restaurant Bar, en Escobedo, Bebeco, Restaurant Bar, Restaurant Bar, 17, 17 de marzo, así es, en el Bebeco, en Escobedo, Bebeco, en Escobedo, este, estoy en, estoy en, en el próximo, que es Marrano Saltillo, se me encuentra, en Instagram, estoy como, arroba Marrano Saltillo Oficial, este, tuítas también, arroba Marrano Saltillo, eh, y pues, no sé si me quedas, no sé si me quedas, pues, mis abrancías, no sé si me quedas, ah, TikTok, cabrón, estoy como Marrano Saltillo, ahí me pueden encontrar, subiendo cada mamá, ya para terminar, este gran episodio, no sé si nos puedas, cantar un pedacito, de, y por qué te volteaste, este, una vez que te vas, a partir de un 16, ¿por qué te volteaste, y te hiciste lesviajo? ¿por qué me cambiaste, por un montonado? ¿por qué ahora quieres, mamá, y por mí? ¿Acaso mi vieja, ahora ya no te gusta? Yo seré capaz, de hacerme una jarocha, con tal de estar cerca, de ti, tu panocha, prefiero arrancarme, la verdad, y estirarme, y no estar sufriendo, de tantos dolores, que hago con mis lejos, cuando los avientas, muy parecido, y en fin vamos.